Sale pues, avanzamos con más canciones, vamos a enviar eso, esperamos que le guste Claro que sí, a la gente de Tehueco el Fuerte, a la Monsonora también le mandamos un lote Se llama La Marianita, ahí le va En un baile muy hermoso, yo enamorado a una dama Ella me niega su amor, sentadita en una cama, pero ay que ingrata es Mariana Pero Mariana, hermosa, tu amor no te convenció Fui muy mal correspondido, por suplicar de otro amor A ti te falta valor A mi valor no me falta, ni mi cariño le niego Quiero estar con mis papás, corresponder y te no puedo Paciencia, pídele al cielo Paciencia le pido al cielo La buena suerte no ayuda Es en vano enamorar, cuando la suerte no ayuda Me quejo a mi desventura Entre una huerta y corte, una naranja madura Y entre los gajos hay en lo dulce de tu hermosura Mariana, hermosa criatura Ya con esta y me despido, ya tengo el pie en el estribo Que dice mi Marianita, se queda o se va conmigo Que dice mi Marianita, se queda o se va conmigo Que dice mi Marianita, se queda o se va conmigo Que dice mi Marianita, se queda o se va conmigo Gracias.